saludando saludando mi gente muy buenas noches cómo están cómo se sienten espero que bien yo de maravilla gracias a papá dios si usted que está viendo este vídeo aún no se ha suscrito a este canal lo invito a que se suscriba active la campanita de notificaciones y que también me siga en mi cuenta de instagram javier rayita bajo peralta tv mi gente hay bobo con un guito guá ustedes están viendo esta fotografía que es que va a salir por aquí vean a un guito guá por ahí y véanle ese pelo así grande esa clínica esa trenza de honguito pues veanlo por aquí mi gente a un guito guá lo pelaron lo recortaron le cortaron todo su pelo le pasaron la cero increíble pero cierto vean a un guito guá por ahí se ve hasta más joven jovencito un chamaquito de nada yo creo que tiene como 19 años de edad a caco pelado mi gente como dice la canción el tema del alfa a caco pelado pues maría chibuda subió hizo la publicación de que pelaron a un guito guá y dice santiago matías esto un total abuso gente usted cree que es un abuso esto que hicieron con un guito guá yo creo que entiendo que no las autoridades están cumpliendo o sea estas son las leyes que hay en las cárceles y quizás usted se preguntará por qué no lo hicieron con roche rd quizás no lo hicieron por el nivel de fama que roche rd tiene quizás lo consideraron y lo dejaron tranquilo incluso cuando roche rd estaba en ajayo y andaban unas fotos virales por ahí evitadas obviamente de roche de de roche de de disque calvo dije que lo habían pelado allí en ajayo dije con la cero pero ese no fue el caso de roche rd si ahora el de un guito guá que le dieron la cero con guito guá y le dieron la cero mi gente e incluso ustedes se acuerdan cuando vaquero hace muchísimos años atrás cuando vaquero estaba expreso y a vaquero también lo pelaron y vaquero estaba así mismo con con un guito o sea eso fue un tema en ese momento todo el mundo hablando que por qué lo pelaron que no quería que lo obligaron pero esas son las leyes si a usted le dicen si usted si usted cae preso le dicen hoy el acero está de tranquilo con el chile que si le dieron para ti te pelaron sí o sí vean a vaquero por ahí en ese momento también como un guito guá el acero que le dan no dije que la 3 la cero mi gente dejen su opinión aquí debajo que ustedes opinan sobre esto está bien de que hayan pelado a un guito guá de que le hayan recortado todo su pelo dejen su comentario aquí debajo